Rrrrrrrrrrrrrrrrrr Están dando ganas de bailar un pincho niño el loco Los Germán El grupo que toca rico ¡Yerba, machita! ¡Yerba, machita! ¡Ay, papá! ¡Los chicos, mueran! ¡Ay, papá! ¡Ah, machita! ¡Ay, papá! ¡Eh, papá! Rebuele al Record, la marca de los éxitos Es que chingona esta tu vieja Me están dando ganas de bailar un pinche que se me loco Un pinche que se me loco Vamos, 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 vamos a tomar música Quiero mandar un saludo a todos los sí, 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 va, va, va ¡Ay, papá, los chicos muertos! ¡Garpa, mexiquita, que el pie se hierva! ¡Garpa, mexiquita, que el pie se hierva! ¡Garpa, mexiquita, que chingona esta tu vieja! ¡Garpa, mexiquita, que el pie se hierva! ¡Garpa, mexiquita, que el pie se hierva! ¡SUSBÍTULO! ¡Garpa, mexiquita, que el pie se hierva! Gracias.